querés ganar millones de monedas en fifa 20 con nuestro canal de tradeo sumate a fifa fantastic pack 20 link en la descripción food 20 10% de descuento bienvenidos amigos de fiesta.com en la región argentina nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy te voy a estar mostrando las stats los ratings del fútbol argentino de la primera división en fifa 20 superliga argentina todos los ratings de la superliga argentina los veis acá en fifa starse puntocom y arrancamos con el dos y vi puntos altos de al dos y vi tenemos a román martínez y alan ruiz con 73 posar ni con 72 y en el galliano con 71 así pasa al dos y vi y vamos a ir ahora a la asociación atlética argentinos juniors con puntos altos lo tenemos a nicolás silva con 74 en general y con 73 h con 73 quintana con 72 vemos a torren con 70 lucas chávez con 69 podría tener un poquito más el arquero me parece de argentinos juniors no se olviden pongan pausas y quieren ver todos los jugadores acá se ve un poquito más chiquito porque hay una cantidad de jugadores terribles puede estar desactualizada la lista recuerden se va a actualizar con el primer update del día tenemos a arsenal de san andy uno de los ascendidos del fútbol argentino el de los asputani con 71 rescaldani con 71 de arsenal pasamos al delitico tucumán lo tenemos a bruno bianchi con 75 toledo con 73 lucchetti y castellani con 72 los puntos altos de atlético de tucumán de atlético de tucumán vamos a pasar al taladro tenemos puntos altos a cibeli con 77 de átolo con 76 bertolo 74 árboleda 73 vítor 73 con de 72 damonte 72 y así pasa la lista de el taladro cerrando con un maldonado con 60 puede ser un poquito más maldonado buenos aires que sería boca juniors tenemos los puntos altos de de rossi con 82 andrada con 80 marconi con 80 salvio con 80 fabra con 78 y demás puntajes boca river y racing muy altos en este fifa 20 pasamos de boca colón de santa fe lo tenemos a la pulga el pulga rodríguez 77 aliéndolo con 76 frisler con 75 morelo con 74 murián 73 ahí pasaba su que también hay buenos puntos altos en colón de santa fe pasa colón y nos vamos a defensa y justicia defensa y justicia lo tenemos a diego rodríguez con 74 unzaín con 73 cardoso con 73 fernández con 73 rafael delgado con 72 puntos altos del club de florencio varela el halcón de varela defensa y justicia pasamos a estudiantes de la plata bastante bajo estudiantes con sus puntos altos en andújar el arquero federico gonzález el ex tigre ángel gonzález con 74 calinsky con 74 y facundo sánchez con 73 jun que 72 y así pasa estudiantes de la plata para ir al lobo platense martín arias el punto más alto con 75 del arquero brian aleman con 74 víctor ayala con 73 caire con 71 torsiclieri con 71 puntos altos de este gimnasia de la plata que tiene a tijanovic ahí con 60 y pico santiago garcía el morro el punto más alto tomás cardona con 74 andrada con 70 puntos de el tomba del godo y cruz de mendoza de godo y cruz de mendoza pasamos al club atlético huracán nos vamos a huracán de parque patricios andrés chávez con 74 el ex boca banfield y que pasó tuvo su paso por el fútbol brasileño saúl salcedo con 73 lucas barrios con 72 antoni silva el arquero paraguayo con 72 puntos altos de huracán independiente tenemos el punto alto con campaña 78 bustos con 77 domínguez con 77 fernández con 36 de palper con 77 barbosa franco y benítez con 76 puntos de el equipo de independiente pasamos a lanús lo tenemos a laucha costa con 76 san con 76 agustín rossi con 74 así de con misma media que el año pasado quiñón con 74 garcía guerrero guerrero con 73 los puntos de lanús pasamos a nubes o el boy miren la cantidad nubes es un equipo que siempre viene bastante desactualizado al en agarre con 76 lema con 74 maximiliano rodríguez maxi rodríguez con 74 fíjense en el listado y avísenme a ver si está bastante bien en la lista o hay jugadores que ya no están porque nubes siempre hay problemas patronato chimino con 72 leemos con 72 a ver con 71 y el arquero matías y bañes con 70 sigue la lista para patronato en fifa 20 recuerden no vamos a ver a central córdoba acá en el listado porque ya no estaban los puntajes si se dejaba ver algo en la beta que estaba meli como uno de los puntos más altos lisandro lópez con 81 marcelo díaz con 80 sigal y 79 donati 78 bueno pueden ver la mil y decimos decimos el top 20 de racing muchos jugadores en el top 50 pueden ver la lista final al river también puntos altos armani plato y quintero con 80 sopérez con 79 pinola con 78 nacho fernández con 78 y si la lista abajo de sacar rascar álvarez tenés al hijo de gallardo y sigue river play nos a rosario central lo tenemos a matías caruso con 74 lucas gamba con 74 reinaudo con 74 ciro rius con 74 y san pedri con 74 los puntos altos de central todos jugadores de plata pasamos a san lorenzo del magro que bajó bastante los puntajes solamente tres cartas de oro tenemos a romero blandi y menos y el punto alto a romero con 76 creo que baja dos puntos en comparación a fifa 19 tenés a ramírez romero bota bajan bastante los puntajes de el ciclón tenemos a talleres tenemos a guido herrera con 76 andres cuba con 74 gandolfi con 73 sayro moreno con 73 los puntos fuertes del club atlético talleres vamos a unión unión tenemos al colombiano gómez andrade jaymar con 76 la walter bow con 73 y después tenemos a acevedo 72 botineli carabajal y martínez con 72 elías con 71 y para cerrar señores lo tenemos a vélez arfi lo vélez arfi con nicolás domínguez leandro fernández y gastón jiménez con 75 los puntos altos del club de linears y si lo vemos ahí a gago con 71 fernando gago se convierte en jugador de plata después de muchos años de ser jugador de oro en última y team buenos señores vimos los stats de todo el fútbol argentino acá en fiatas puntocom no se olviden de dejar su like creo que no merecemos una con toda la info que estamos trayendo te leo en los comentarios a ver qué te parecieron los jugadores de tu equipo qué jugador después de que tiene que tener más que jugador te parece que tener menos qué plantilla viste desactualizadas dejarlo todo en los comentarios de este vídeo señores no se olviden dejar su like compartir con sino suscribirse al canal que vamos haciendo mucho más contenido de fifa 20 y nos estamos viendo dónde acá en fiatas puntocom